Hablemos de una de las peores motos de Honda, la CB190, aunque no faltarán los fanboys que salgan a defender lo indefendible, diciendo Honda es Honda, y poniendo las excusas más tontas que puedan existir, demostrando que seguramente se cayeron de chiquitos, tiene la mollera sumida o simplemente como cualquier simio quiere llamar la atención. Entre las grandes habilidades que tiene esta moto se encuentran los escasos caballos de potencia, bajo torque y su triste velocidad máxima, y si tienes ganas de experimentar la calidad de Italica pero en Honda, con esta moto podrás hacerlo, ya que vibra tanto que los tornillos de mala calidad saldrán volando, aunque al ser premium, como los fanboys dicen, te regalará un viaje VIP al hospital, gracias a su diseño, que si no estás al pendiente de los tornillos, se podría caer la chapa y trabar la dirección. Por lo que pronto podrías tomar un té con la mismísima reina, aunque esto suene de risa, no lo es, ya que tan solo en Chile ha provocado más de 3.000 accidentes, aunque igual y te falla el motor mucho antes, porque en un combo de todo lo malo que pueda tener, también trae problemas de la transmisión y bueno, en general del motor, tanto que la marca tuvo que llamar a revisión sus modelos 2016 al 2020, pero a pesar de esto todavía hay gente que defienda esta moto china. Así es, esta no la viste venir, ¿verdad? Esta moto originalmente es china de la marca Wu Yang, solo que Honda aplicó una Italica y empezó a manufacturarla y ponerle el logo de Honda, lo curioso es que al igual que Italica, nerfearon la moto y la trajeron con una pésima calidad y prestaciones. ¡Gracias!